29 días para desintoxicarte. Sí. Platícame eso. 2 más 9 es 11. Y el número 11 es un número maestro. Ok. Es el número del amor del sagrado corazón de Jesús. Porque es una limpieza, es una depuración. En este ritual vas abriendo puertas. La puerta a la conexión con la madre tierra, la puerta de todas las emociones, de todo lo que estás sintiendo, hasta hacerte consciente de lo que estás pensando y dónde estás vibrando. O sea, lo que logras en realidad es un balance. Es un balance, entrar en equilibrio. ¿En donde no haya nada que te perturbe? Esa es la idea. Pero a la mayoría se les hace aburrida esa paz. Estamos adictos a la adrenalina. El alcohol, las drogas, el juego, el enamoramiento que viene de la ilusión. Ya sabes, te pones tu música y empiezas a soñar que eres millonario y en las revistas. Esas cosas llaman la atención y son adrenalina. Totalmente. Y a ver, dile a alguien que entre a la paz. Ah, hombre. Es que nadie nos ha explicado lo que eres. ¿Cómo estás? Vanessa Serrano, qué gustazo tenerte aquí. Nayo, muchas gracias por recibirme. Estoy encantada. Realmente es un honor poder compartir y platicar contigo. Me da mucho gusto, Ness. Ness, mejor conocida como Ness en las redes. Me encanta cómo estás haciendo tu trabajo, Ness, porque eres sumamente transparente y abierta con todo lo que está sucediendo alrededor de tu vida y ese tema que traes muy fuerte en la parte del despertar de la conciencia. ¿Cómo empiezas con toda esta conexión, Ness? Fue hace ya varios años. De hecho, mi vida tuvo un cambio radical muy, muy fuerte en el que yo empecé a perder ciertos intereses por los estímulos de la vida a día, del día a día, de la vida diaria. Y fue ahí cuando empecé a tener una mayor introspección en mí, a conectar con esta luz que está en todos, pero que al conectarte tienes esta creatividad, esta manera de conectar con quien realmente eres. Y fue hace justamente entre 16 y 14 años que todo esto se detonó. ¿Nunca tuviste antes de estos 16 años una situación que te llevara a descubrir más el tema de lo que te estaba vibrando? Sí, Naya, yo desde chica fui súper conectada. O sea, desde muy niña me gustaba mucho estar conmigo, sola, caminando. Siempre me llamó mucho la atención todo lo que tenía que ver con el Maestro Jesús. O sea, así como una persona puede empezar a jugar con las muñecas, las Barbies, otro niño, coches, etc., para mí era toda una diversión y una aventura meterme ahí, meterme a todos los aprendizajes, los evangelios, las historias. ¿Y creciste con la religión católica? Sí, pues digamos que mi familia no fue muy católica. O sea, nunca fuimos muy religiosos, muy practicantes, pero sí, sí, soy católica. Pero fíjate, te lo pregunto porque ese interés por Cristo, ese interés por el Maestro Jesús, se da precisamente cuando vives en un entorno de mucha devoción. Cuando no es así es que lo traes completamente directo, conectado, de manera natural. Sí, me costó trabajo, tiempo, creer, creer. En que lo mío era realmente auténtico. O sea, no fue instantáneo que pude entregarme a esto. Como que nos hacen dudar desde chicos de nosotros mismos. Entonces, yo misma a veces no sabía distinguir entre mi imaginación y que fuera una fantasía y que realmente viniera de mi alma, de un profundo sentir que esto era mi camino. Estaba muy niña, si quieres, pero claro, aún así me lo preguntaba. Pero fíjate, esos cuestionamientos son precisamente los que te llevan a empezar a descubrir. Y estamos en un entorno, cuando tú hablas de este tipo de conexión divina, espiritual, o todo lo que te suceda, muchas veces te tildan de que estás mal. O sea, de que no es real, como tú dices, de que no es fantasía. Y eso es lo que te hace dudar. Pero el hecho de que perseveres y que llegues a un punto en tu vida en que te desdobles por completo y empieces a conectar con lo que realmente sientes, es lo que te hace realmente alcanzar la plenitud. A veces es importante incluso regresarte a cuando eres niño, ¿no? A qué pensabas, a qué jugabas, quién eras. Porque después nos vamos poniendo muchos disfraces y es cada vez más difícil encontrarnos, saber realmente quiénes somos. Fíjate que regularmente yo hago esa pregunta. ¿A qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu soledad? ¿Y por qué en tu soledad? Porque es donde estamos precisamente conectados con nuestro ser. Creo que los primeros años de nuestra vida es cuando más estamos conectados con nuestra esencia. Es donde el temperamento está al 100% antes de que entre el carácter y la personalidad. Entonces, cuando te sacan de ahí, que es donde empiezas a entrar en un sistema, en donde te van guiando por lo que tienes que hacer, cómo te debes de comportar, qué es lo que tienes que lograr, etcétera, te separan por completo de lo que vienes a hacer en la vida. Y el que lo hayas retomado es una bendición, porque finalmente lo que terminamos nosotros de buscar en la vida es estar plenos. Y muchas veces la gente no lo encuentra. Y creo, por lo que me estás comentando y por lo que he visto, que tú lo encontraste en esa conexión que tuviste hace 16 años. Sí, y viene mucho a tu pregunta, ¿no? Que si esto era honesto o que si en mi casa me habían inculcado mucho esta conexión o la parte de la religión. Y no, para nada. Al contrario. El día de mi primera comunión, pues yo vengo de un entorno muy superficial, muy materialista. No que sea malo. Es el entorno donde yo nací y del cual he aprendido muchísimo. Pero bueno, el día de mi primera comunión como que todo estaba enfocado en la fiesta, en los invitados. Y yo que había escuchado estas historias del Maestro Jesús en el catecismo, mi ilusión era encontrarlo. Y bueno, ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que no. Que no sucede según mi expectativa. Yo me solté a llorar. No salí ni a la fiesta. Y desde ahí lo seguí buscando. Cuando yo me regreso a ese momento, ahora recuerdo que al yo estar en esa reflexión, cuando yo me subía a esa frecuencia, a esa vibración, yo era plena. Vivía en este mundo de completo gozo. Claro, después de esta experiencia pasó la vida. Me metí en problemas, en temas de confusión, de si te casas, no te casas, te casas, pero te divorcias, no sabes qué estudiar, tus amigos. Y se me olvidó regresar. Se me olvidó esa conexión que yo había logrado. Porque entonces me empecé a enfocar fuera. Fuera. Fuera de mí. En las circunstancias, en las personas, en lo que no tenemos control. Entonces, claro que después de cómo le haces para regresar. Pero yo tenía ese recuerdo. Y ese recuerdo y esa sensación de plenitud, de gozo, de ser feliz en mi vida, me hizo volver a retomar lo que yo de niño sentí. Fíjate que ese recuerdo, lo que tú le llamas, yo más bien lo entiendo como tu esencia, que siempre está gritándote interiormente que por aquí es. Nosotros nos vamos por un lado, en lo que regularmente desconocemos qué es lo que te pasó a ti. Y yo creo que nos pasa a mucha gente. En donde empiezas a vivir en una vorágine social y te olvidas de lo que realmente te hace sentirte vivo. ¿Por qué? Porque lo demás es pura transición. O sea, logras algo, encuentras algo, después vuelves a querer otro más y otro más, porque realmente el encontrarte está en ti mismo, está en tu interior. Y cuando logras eso, o sea que esas, yo me tardé 46 años, tú te tardaste mucho menos. Aquí el tema es que la gente despierte para que toda esa parte de la plenitud que está guardada en cada uno de nosotros y que todos podemos experimentar, lo podamos realmente conectar lo más rápido posible. Y estamos justamente ahí dando ese salto cuántico como humanidad. Ahorita está pasando algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad, este nivel de evolución que las almas estamos teniendo. entonces es muy retador. Las personas probablemente estén sintiendo la energía de este cambio y te puedas sentir cansado, desanimado, perdido, confundido, con un vacío espiritual inmenso. Es que estos son los momentos que tanto hablaba el Maestro Jesús hace 20, 24 años. Es justo ahorita que esta evolución está sucediendo y entonces es el momento preciso de despertar. Yo te diría nos estamos quedando sin tiempo, o sea, hay que hacerlo ya. ¿Cómo despierta una persona? Cuando estás cansado y harto de sufrir, cuando ya no quieres que te duela más. Pero tienes que llegar a ese grado para despertar. Lamentablemente sí y hay personas que no lo hacen a través de la tragedia ni de la pérdida ni de la enfermedad, sino que ya se cansaron de ir persiguiendo cosas afuera y de toparse con pared, de no llegar a nada, de estar yendo sobre expectativa y expectativa y expectativa y como todo es una ilusión, entonces esa expectativa no se da y entra el ego a sufrir. Entonces no tiene que ser algo tan trágico, puede ser una relación amorosa que te marcó profundamente porque tocó tu ego y eso es lo que estamos desvaneciendo ahorita. En este cambio es el ego que estamos rompiendo, que estamos desvaneciendo, que se está desintegrando. ¿El despertar está en dominar al ego? El despertar está en reconocer esta voz en ti que hace que cree tu realidad, tu vida y tu destino. Cuando nosotros empezamos a volvernos responsables de cómo nos sentimos, ese es el despertar. Cuando tú ya no quieres depender del exterior para sentirte bien, cuando tú solamente quieres depender de ti, de tu más elevada conciencia, ese es el despertar. Yo creo que es lo que siempre estamos evitando, culpando otro tipo de situaciones, o culpando gentes, o culpando algo por no encontrarnos con nosotros mismos y ser responsables de nuestras emociones. Y es que es miedo. Una de las principales características del ego es el miedo. Entonces, te da un profundo miedo verte y verte vacío. Ver que solamente te llenas de lo que tus ojos ven de aquí afuera y que tu corazón está lejos de sentir, de vivir esas experiencias. De hecho, hablabas de la quinta dimensión antes de que nos saludamos y antes de empezar esta interesante conversación, hablabas de la quinta dimensión. La quinta dimensión hacia donde vamos requiere que seamos seres sensibles, que podamos sentir las experiencias. Pero no de manera negativa. No, porque la sensibilidad también puede ser una doble cara. Sí, sí te entiendo y eso a mí me ha costado trabajo trabajarlo porque sí soy un ser muy, muy sensible y pues vivo en este mundo terrenal y necesito encontrar el equilibrio. Entonces, el despertar ese equilibrio, no irte hacia el lado de victimismo, no tomar tus debilidades, tus defectos como un problema. Ahí, en esas debilidades, ahí está tu oportunidad. Cuando te sientes mal, cuando entra la angustia, cuando entra el miedo que a veces no lo sabemos reconocer, ahí está ese momento de preguntarte ¿por qué me siento así? Yo tengo el poder de cambiar como me siento. O sea, tengo el poder de cambiar mi realidad. Entonces, la situación, Nes, es que le sacamos la vuelta a autopreguntarnos qué es lo que nos sucede y tratamos de taparlo con cuestiones exteriores. Es que parece aburrido. Al principio, como estás acostumbrado a entretenerte con lo que está fuera de ti, pues a la hora que empiezas a hacer un ligero contacto contigo, te empiezas a desesperar. Empieza a entrar mucho miedo. El ego no quiere que lo descubras. No quiere, quiere seguir vivo. Entonces, cuando empiezas a adentrarte, entonces empiezas a sentir miedo porque te empiezas a ver. Empezando porque nos enseñan a buscar siempre la felicidad y no abrazar la tristeza. Mira qué bonito, no lo había escuchado, pero está hermosa esa frase. Porque creo yo que la tristeza o en las situaciones como tú lo comentaste hace un momento, es donde más oportunidad tenemos para poder trabajar en lo que necesitamos para crecer. Pero no nos permiten hacerlo. Y creo que no nos permiten hacerlo porque realmente el sistema está hecho para que no despiertes. Es cierto. Es cierto. Y mira, ahorita ese miedo que te digo de interiorizar es increíble, pareciera como si todos fuéramos defensa, que no queremos que nos metan gol. Es decir, preferimos quedarnos así como estamos, conformistas, que realmente hacer el trabajo, que se requiere este trabajo profundo. Pero bueno, llega un momento en tu vida en el que ya no puedes más, en el que dices basta y ya no quiero seguir así, algo cambia, que ese es el momento de entrar. Ese preciso momento en donde estás en una depresión, una tristeza, en una situación en la que ya te sientes completamente harta de todo lo que está sucediendo a tu vida, ¿cuál es la chispa que te hace precisamente empezar a abrir los ojos y a ver que todo lo que está sucediendo en tu vida lo creaste tú misma? Es un proceso, yo diría que el primero es nada más aceptar dónde estás, aceptar que probablemente estés enojado con la vida, que no has querido perdonar, que no has querido sanar. Toda tu existencia has pasado narrando tu vida de manera negativa desde el drama. Es que mis papás, es que yo nací en estas circunstancias, es que mis hermanos, es que me robaron, es que me corrieron y así vamos contando la vida desde la tragedia. Es increíble. Pero en ese momento en el que tú te reconoces y dices, oye, no, hay otras cosas que pasaron buenas. ¿Por qué no doy gracias a todas las experiencias? ¿Por qué gracias a esas experiencias de aprendizajes hoy estoy aquí? ¿Qué pasa si empiezo a narrar mi vida desde el agradecimiento donde nací? Mis padres como maestros, mi educación y todo lo que me fue sucediendo fue realmente lo que me hace ser hoy. Estar aquí lista para elevarme a un nivel más alto de conciencia. Empiezas a pensar diferente. Empiezas a hablar diferente. Dices ahí cuando entra la magia y yo te diría, no te desesperes. Ten paciencia porque ese momento llega y en ese momento que das el salto es una liberación porque ya no dependes de esa persona si te dice que qué guapa, que si te quiero mucho, que si te doy trabajo, que si te lo quito, que si te doy dinero, que si no. Ya no. Tú sabes que en ti hay un valor inmenso. Hay una luz que es capaz de hacerte sentir como tú quieres sentirte. Fíjate, no me fui a la expectativa de manifestar todo lo que tú quieres manifestar. No lleguemos tan lejos. Es más, no lleguemos tan alto. Nada más imagínate que esta luz que realmente somos es capaz de hacernos sentir mejor en un instante. Acabas de decir algo muy interesante. Ver la vida desde el agradecimiento. Estamos acostumbrados también a estar viendo la vida desde la victimación. Entonces, todos nuestros recuerdos y nuestro libreto es platicar de todo lo que nos ha sucedido malo y no de lo bueno. Creo que eso es un cambio muy práctico que la gente puede llevar a cabo. Empezar a recorrer todo lo bueno. Ay, me encanta que lo mencionas porque esa es la entrada. Es como una puerta que abres y dices de estar quejándome, de estar siendo la víctima. De pronto agradezco dónde estoy, quién soy. Entonces, todas esas emociones tóxicas se desintegran desde el momento que eres capaz de decir gracias. Totalmente. Tú empiezas con toda esta evolución después de una situación en la que llegaste a un convencimiento de que ya no querías la vida que te harías. ¿Cuáles fueron los caminos que seguiste en cuanto a la parte de la instrucción o del conocimiento para poder empezar a abrir todo tu ser a lo que eres ahora? Sí, como te decía al principio, confiar en mí, confiar en lo que yo estaba sintiendo en este deseo que estaba constantemente en mi corazón, en mi alma, me llevó tiempo. Me llevó tiempo, pero fue más grande esa sensación de seguir mi alma, o sea, de entender quién soy desde el ser espiritual y que mi alma tiene un propósito, tiene una misión aquí en la tierra. Entonces, era una lucha entre mi ego y mi alma, pero mi alma pudo más. Era tanta la necesidad de hacerme caso, de estar en contacto conmigo, de estar bien, de tener paz, porque yo recordaba lo que significaba tener paz. Y aunque perdí, claro, y aunque me perdí de todo y solté la religión y me fui a descubrir el mundo, diferentes tipos de religiones, claro, todas tienen sentido y todas tienen algunas cosas en común, pero yo lo que quería era regresar a mí. Ninguna de las religiones, ni la yoga, ni la meditación que hacía en ese momento me ayudaba a estar en ese estado que yo recordaba. Y ese estado que yo recordaba el Maestro Jesús, era su frecuencia, era su vibración. Entonces, ahí es donde yo empecé a entender que esa es la plenitud, que ese es el verdadero camino de todos, no nada más el mío. Esa conexión que sentías con Jesús o que sientes con Jesús es la energía crística. Sí, sí, estoy feliz. Imagínate, después de 14 años nunca había hablado del Maestro. A mi audiencia que tanto quiero hacer tú, que realmente es una comunidad hermosa que hemos formado entre todos, siempre les digo que mi inspiración ha sido la Biblia, que para mí la Biblia es un libro vivo. Intenté después entrar muy profundo en la religión, pero no logré sentir nada. Entonces, seguí yo por mi propio camino. Y pues bueno, hoy después de tanto tiempo lo puedo decir, lo puedo expresar con todo el orgullo, con todo el amor de mi corazón. Sí, ha sido la energía crística que inició ser tú y que me ha ayudado a seguir todo el proceso. Platícame qué es la energía crística. Es una luz que ilumina ese cuarto oscuro, que ilumina la oscuridad de tu alma. Por más oscura que esté. Por más oscura que esté. Para esta luz nada es imposible, al contrario, es que el Maestro Jesús siempre lo dijo, yo vengo a sanar a los enfermos. Los vivos, los sanos no necesitan de mí. ¿Tú estabas enferma? Sí, muchos años de mi vida toqué fondo de diferentes maneras. Sí, a través de una enfermedad, a través de una decepción, a través de un entorno muy retador y a través de lo que pues pasa, ¿no? Siempre un niño, un adolescente, una mujer que que mi interés creo que es poco común, ¿no? Encontrarlo y por consecuencia que alguien te entienda. Una vez que encontraste esta energía crística y que estás haciendo todo este movimiento, ¿cuál es tu meta? Bueno, acabo de empezar, apenas la semana pasada del primero de marzo les compartí a la comunidad de Ser Tú el manual de la energía crística y el ritual. Entonces, acabo de empezar, por eso te digo que es un momento muy especial para mí para Ser Tú porque pues llevo escribiendo, dando cursos, dando clases a través de esta energía pero nunca le había hablado tal cual. Es que nunca me había llegado tampoco tan nítida y con la dirección y asignación muy precisa de compartirla en estos momentos porque este ya es el momento. ¿Por qué es el momento? Se están cumpliendo las fechas en que los seres humanos nos estamos dando cuenta de quiénes somos y ver la destrucción del planeta, ver esta evolución que está sucediendo, vivir en un mundo completamente disfuncional. Es el momento. Ya tenemos poco tiempo, es decir, se nos ha dado la oportunidad de despertar durante muchos siglos y ahorita que estamos viviendo en un mundo de guerras, pandemias, enfermedades, enfermedades del alma, distintos, ahora sí que tragedias por todos lados, desde el medio ambiente hasta personas mismas que están sufriendo una enfermedad que ya ni siquiera conocen los doctores. Entonces, ahorita hay mucho sufrimiento y existe la oportunidad de que nosotros podamos elevarnos a otra dimensión de conciencia y cuando hablo de una dimensión de conciencia, yo no hablo de un lugar. Los seres humanos siempre hablamos o pensamos que es allá afuera, que vamos a agarrar un avión y que vamos a llegar a esa dimensión. No, es una dimensión dentro de ti y ahorita es justo el momento. De hecho, para, no sé, compartir cómo es que se empieza a dividir estas dos conciencias. Imagina un rompecabezas y lo pones en un marco y al subirlo al marco se cae una pieza y cuando tú lo pones aquí en tu oficina, diferentes personas entran, voltean a ver el rompecabezas, el cuadro y en qué se van a fijar, en que le falta una pieza. En ese momento ahí te das cuenta del estado de conciencia a la persona porque cuando una persona ya despertó y vive en un elevado nivel de conciencia nunca se fijaría en la pieza faltante, se fijaría en la abundancia, en la totalidad, en la unidad, no en la separación. Entonces, aunque todos convivimos en este planeta, se está separando la humanidad en dos, en estas personas que están despertando y que son capaces de ver todo el rompecabezas completo, el paisaje y todo el valor de un rompecabezas, de cómo se conjugan todas las piezas y que todo es uno o la persona que entra y ve la carencia y vive en la carencia. No tengo, no me quieren, no me necesitan, es que no puedo. ¿Crees que las redes sociales y toda la comunicación e información que tenemos ahorita está influyendo en toda esta situación de vacío que tiene la humanidad? No, desde luego, porque estamos todo el tiempo concentrados en los demás, estamos tratando de seguir un estándar de vida, una meta que ni siquiera sabemos si es nuestra. Digo, pobres nosotros las mujeres, imagínate lo que es estar viendo todo el tiempo en Instagram foto tras foto tras foto de mujeres que viven para eso, entonces la autoestima de muchas mujeres, de muchas niñas se están afectando. Entonces, yo no voy en contra de la tecnología, ni siquiera de la inteligencia artificial, nada más hay que saberla utilizar y filtrar, porque si no va a acabar con el único don que realmente tenemos los seres humanos, que es el don de crear tu vida y tu destino. Y si empezamos a ceder este control, este poder a los algoritmos, pues entonces la inteligencia va a dominar nuestra vida. Por eso tenemos que despertar, por eso es tan urgente despertar, porque no podemos entregar nuestro poder a los ordenadores y que manejen nuestra vida, nuestras decisiones, que nos imposibiliten el beneficio, la maravilla de lo que es sentir y tomar tus propias decisiones. Yo creo que es de lo que más carecemos ahorita en la humanidad. De tomar decisión. Y de sentir. Sí, la verdad es que ahorita lo acabas de decir, la procrastinación cada vez está más presente dentro de toda la humanidad. Así es. No quieres tomar decisiones, porque no sabes qué decisiones tomar. Sí, le estamos entregando nuestro poder a las computadoras, a los ordenadores, por eso es tan importante. Yo por eso te agradezco tanto que me hayas invitado a hablar, porque en estos momentos es muy importante dar este mensaje. Despierta, date esos momentos que le das a las redes sociales y al exterior, a ti mismo. Haz contacto contigo. Tú en lo particular estás utilizando las redes sociales de una manera muy positiva. Estuve analizando tu contenido y eres muy transparente al momento de decir las cosas. Por eso me encantó poderte invitar al programa. Gracias, gracias. Y ahorita con tanta información y con tanta situación que estamos viviendo como seres humanos, se nos ha olvidado realmente hablar de Cristo, hablar de los valores del tema espiritual. Se está perdiendo. Los chavos los ven. Las nuevas generaciones no quieren saber absolutamente nada de religión, ni de Dios, ni de Cristo, ni de nadie. es precisamente esa falta de sentir que no se quieren permitir. Es cierto lo que acabas de decir. Sí, totalmente. Entonces, el hecho de tener plataformas como la tuya, o sea, de decir, yo defiendo la energía crística, yo estoy completamente entregada al Maestro Jesús, es algo que no se escucha actualmente. Y a ver, ¿tú crees en la energía crística? Por supuesto. Ay, qué padre. Yo te voy a decir algo, Nes, yo tengo un dicho que siempre que estoy tocando fondo lo recuerdo. Una quiebra espiritual ni con toda la economía, pero una quiebra económica con toda la espiritualidad. Entonces, ¿qué me encantó? ¿Qué es la riqueza? La riqueza es precisamente estar conectado en espíritu con quien creas, pero estar conectado en espíritu. A mí, en lo particular, yo crecí en una religión católica, sin embargo, estoy completamente abierto absolutamente a todo lo que te lleve al despertar. Ok. Porque al momento de abrir los ojos, tenemos también religiones que nos ocultan situaciones precisamente para seguir cegados. Y eso no lo podemos negar. No estoy criticando ninguna religión. No, sin embargo, lo que yo creo es que nuestra conexión con Cristo, nuestra conexión con Dios, con quien tú te sientas realmente familiarizado y a gusto, es lo que tienes que seguir. Llámele como le llames. En este caso, estamos los dos en el mismo camino. Me encanta, me encanta estar en el mismo camino y con razón te sentí, ¿no? Cercano y con esta vibra tan positiva, esta química, sí. Esa es precisamente la conexión que los seres humanos empiezan a experimentar cuando despiertan. No te estoy diciendo que sea yo el más despierto, pero estoy en una constante búsqueda de poder estar en plenitud permanente, no en una felicidad que viene y va, en una plenitud permanente. Y creo que la plenitud se alcanza cuando tú estás completamente claro de la misión que vienes a cumplir a la vida. ¿cuál es tu plan divino? Y ese plan divino es lo que te tienen de allá arriba para ser aquí. Entonces es cuando dices tú, ¿qué estoy haciendo yo a mis 53 años haciendo entrevistas en redes sociales cuando en mi vida había estado atrás de una cámara? ¿Qué estás haciendo tú hablando con la bandera bien puesta de la energía crística cuando es muy criticada a lo mejor en todo tu alrededor? Más que vienes de un entorno de sufrimiento. Ese cambio o ese salto precisamente es lo que hace que la gente abra los ojos. Y estoy seguro que lo que estás haciendo está impactando a mucha gente. Me encanta que me platiques tu historia y que sepa que hemos vivido algo similar, que tú estás entregado a lo que tú tienes que hacer, a lo que tú sientes que debes hacer, porque tus mensajes están llegando a las personas que están listas para recibirlo. Y les parezca o no les parezca a la gente que te rodea. Eso fue lo que a mí más, de las cosas que más trabajo me costó, pues venir de este lugar tan superficial y de pronto hacer Ness, ¿no? O sea, soy este ser espiritual que me estoy exponiendo tal cual soy, ¿no? Tratando de hacer a un lado ese disfraz. El vivir en ese mundo, Ness, ¿no fuiste muy criticada? Sí, por supuesto, porque siempre fui muy disruptiva. Entonces, sí, pues siempre era como la rara o la que está loca, ¿no? O sea, desde haber estado en kinder y creo que pasé por tres, cuatro kinders, desde primero de primaria me corrieron del colegio del bosque. Luego, ya sabes, o sea, fui brincando por todas las escuelas y este, y estando en el Regina, pues yo tenía toda esta como necesidad, ¿no? también de explorar, pero a mis niveles. Entonces, pues no, también te acabas diciendo, oye, ¿dónde estoy? ¿no? O sea, no me, ahora sí que no me encuentro. No me ayudo. Sí, sí, entonces sí, y toda mi vida, ¿no? Después de la escuela me casé muy joven, me divorcié, después me volví a casar, me volví a divorciar y siempre en el Inter con muchos aprendizajes, enfermedades, temas que realmente me han llevado a decir no hay victimismo, no hay queja, todo es divino, todo es perfecto, son mis maestros de vida, todas estas experiencias, mi niñez, mi adolescencia y todo lo que tú puedas contar que realmente te pesó o te costó trabajo, ahí está el agradecimiento. Esa es precisamente la congruencia de ver las cosas desde el agradecimiento y no desde la victimación, porque pudimos haber tenido una entrevista de todos tus dramas de la vida y hubiera sido muy viral. Seguramente, yo como, tú hablas de todo. Pero creo que ya estamos completamente llenos de ese tipo de historias y lo que necesitamos es revelaciones de encuentros fidelignos de lo que realmente está viviendo la humanidad. Por eso, aquí estamos abiertos a escuchar absolutamente toda la gente que ha experimentado algo que está haciendo un cambio en la humanidad sin importar religión, ni creencias, ni nada. Simplemente la experimentación que hace que la gente lo vea con una esperanza de seguir en esta búsqueda. Y lo que estás haciéndonos, y soy muy enfático en esto, es verdaderamente muy valiente porque estás contra la corriente en algo que no está de moda y que está realmente sucediendo en la vida, pero no está de moda. Tenemos que darlo a conocer. Bueno, se está poniendo de moda, ¿no? Imagínate hace 14 años cuando empecé, o sea, decían, se volvió monja, ¿no? O se va a meter a la religión. Pero era mejor visto antes. Era mejor visto porque eras una mujer católica creyente y que iba a sus, a sus todos, ¿verdad? Tuvo mucha dificultad. Un gran reto, ¿no? Mostrarte en ese momento después del COVID la espiritualidad se empieza a escuchar diferente. Entonces la gente ya quiere empezar a entrar, a entender qué es eso y ya acepta otras diferentes conversaciones. Anteriormente lo más fuerte fue ser valiente, atreverme, decir, va, yo sé que después me voy a arrepentir, esto es lo mío y hay una sensación más grande de todo lo demás. Sin embargo, el hecho de que yo digo no está de moda o está de moda el tema de toda la parte de nuestra religión o de Jesús o de todos los, lo del tema espiritual. Está de moda el hablar de muchas cosas y tantas cosas que nos dan nos confunden. Creo que cada quien tiene que encontrar su propia conexión internamente, no de lo que le venga a decir y el hecho de acompañarlos a que esa conexión se encuentre de manera genuina e interna es lo que ahorita la humanidad está pidiendo. Y por eso la energía crística, mira, la energía crística es esta luz que te comento que de pronto es como si prendes un switch internamente y no te puedes, o que en la oscuridad no te puedes ver y de pronto prendes la luz y te ves a ti mismo. Empiezas a tener esa sensibilidad de observar qué estás pensando, dónde están vibrando tus emociones. Entonces, cuando llega a mí este manual, porque escribí un manual de casi 50 páginas, pero muy fácil, muy práctico, muy sencillo, hice este ritual de la energía crística que hay que hacerlo 29 días porque es una limpieza, es una depuración. En este ritual vas abriendo puertas, la puerta a la conexión con la madre tierra, la puerta de todas las emociones, de todo lo que estás sintiendo, hasta hacerte consciente de lo que estás pensando y dónde estás vibrando. Eso está disponible, Nayo, me va a encantar que hagas el ritual. Pero por supuesto, por eso lo que te iba a preguntar es, ¿de dónde nace la inspiración de escribir ese manual? Como todo lo que ha nacido en ser tú, si tú te metes a la aplicación vas a ver cantidades de cursos, de talleres, de libros. ¿Y todos son gratuitos? La mayoría, al menos la certificación, todo lo pongo de manera gratuita para que la gente pues no tenga pretexto. No, quiero cambiar y ahí está. O sea, y está accesible para todos. ¿Y es una aplicación? Se llama Ser Tú y la puedes bajar en App Store. Ser Tú con Z ahora. Exacto, Ser Tú con Z. Ahí vas a encontrar el máster que ya iniciamos el próximo mes en mayo que es una certificación del despertar y expansión de conciencia y ese sí es un máster y bueno, todo el resto de la aplicación están todos los cursos, talleres, libros, audiolibros. Está también Lili Retana que ella se ha dedicado mucho a la parte de nutrición y tiene unos programas también padrísimos y tenemos otros maestros. Así que te invito a que... pero por supuesto. Ah, y ahí encuentras también la energía crística. Ahí ahorita, así que en primer lugar está el manual de la energía crística y el ritual para que lo hagan 29 días continuos. ¿Cuánto dura el ritual o cómo está de práctico? Porque me dices que es muy práctico. Sí. Porque ahorita lo que la gente no tiene o no quiere tener es tiempo. Bueno, ahí sí te voy a decir, en la espiritualidad no puedes recortar tiempos. Los seres humanos somos muy pacientes y queremos todo rápido y queremos controlar todo en la espiritualidad. No se puede. Entonces, no es de tener mucha paciencia, de darte el tiempo para diferentes cosas, meditar, hacer yoga, ¿no? Este ritual lo traté de hacer, como tú dices, ¿no? La gente le cuesta mucho trabajo meditar de 15 minutos. 15 minutos diarios y el manual está muy sencillo. La meditación no es sentada con los ojos cerrados, inclusive es de pie para que puedas estar abriendo las puertas y que puedas empezar a depurarte, a desintoxicarte todas las emociones. De manera que al final, cuando tú abres el aro, tú ya te encuentras en un campo cuántico con una muy elevada vibración y más después de hacer todos los días de escuchar lo mismo, pues te vas depurando, tus pensamientos, creencias, emociones comienzan a cambiar, te empiezas a elevar de vibración. De manera que al terminar el ritual, cuando tú abres el campo, ahí es el momento de sentarte a visualizar cómo te quieres sentir, qué es lo que quieres lograr, crear en tu vida. El Maestro Jesús, su energía es la energía de la manifestación, de la creación. Él lo que nos enseñó fue a manifestar y Él nos dijo que todos los hombres íbamos a poder hacer lo que Él hacía, inclusive aún más cosas y lo habló de manera general. O sea, que este don no es para unos cuantos, es para todos, todos los que queramos entrar ahí, pero tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, este ritual de todos los días empieza a que te llegue esta energía. Cuando yo hablo llegue, no es de allá afuera, hacia adentro, es que dentro de ti se empieza a despertar con los pensamientos y las creencias. Estos 29 días realmente son transformadores y lo hace esa conciencia. Y después te empiezas a meter en esa energía crística, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta cómo el Maestro Jesús nos enseñó tantas cosas y lo hemos malinterpretado dentro de sus historias. Ahí está la clave de la manifestación. Hay tres historias de él que a mí me encantan y que son las que me han llevado a inspirarme en todo el proceso. En esas tres historias. ¿Cuáles son? La primera es la de la mujer que estaba muy enferma de flujo sanguíneo. Ella llevaba muchos años enferma y vio al Maestro Jesús caminar. La gente lo apretaba. Toda la gente no lo quería tocar y ella dijo va a ser casi imposible tocar al Maestro pero voy a tocar su manto y en el momento que yo toque su manto voy a quedar sana. En el momento que toca su manto ella queda sana y el Maestro Jesús le dice a sus discípulos ¿Quién me tocó? Sentí que salió poder. Fíjate bien, el Maestro Jesús está en una frecuencia y la mujer con su fe se elevó a la frecuencia del Maestro de manera que el Maestro sintió en el campo magnético de él la fe de la Señora y dijo ¿Quién me tocó? Dijo Maestro pero toda la gente te está empujando te está tocando porque sintió que la mujer se elevó a su campo. Entonces ¿ahí qué nos quiere decir el Maestro Jesús? Tenemos que elevarnos a su frecuencia para poder hacer los milagros y crear ¿no? y manifestar que eso es lo que somos manifestadores. ¿Crees que eso sea el objetivo de la humanidad? ¿Elevarnos a una frecuencia en la que podemos realmente tener libertad? Cien por ciento porque en el momento que tú empiezas a elevar tu frecuencia tus pensamientos tus intenciones tu propósito de vida tienen otro sentido. Entonces imagínate que todos estemos ahí que todos entendiéramos que la madre tierra es un ser vivo como nosotros que realmente pudiéramos cuidar a nuestro planeta que pudiéramos cuidar lo que los niños chiquitos al nacer están escuchando de nosotros para que empecemos a crear otra conciencia. Imagínate que todos pensáramos así que si estás en una play y de repente alguien llega y pone música y esa música desintoniza cambia la energía es que lo que haces tú me afecta a mí y viceversa. ¿Por qué? Porque realmente todos estamos conectados entonces tú imagínate claro que al elevar nuestra frecuencia vamos a entender muchas cosas entonces nuestras acciones van a ir en torno a ayudar porque somos uno ahorita venimos de lo contrario de la independencia de la individualización de la separación Dios está fuera de mí tú eres diferente a mí somos seres completamente separados entonces en este cambio de conciencia cuando tú entiendes esto imagínate seríamos seres conscientes quisiera decir que las nuevas generaciones tendrían la oportunidad de nacer conectados a la fuente a esta sabiduría ahí es hacia donde vamos lo que pasa es que nosotros tenemos todavía mucho trabajo pero esperemos llegar ahí para que entonces nuestros hijos se alimenten de otras cosas y ellos ya nazcan en esa conciencia en esa frecuencia es un verdadero cambio generacional y lo vamos a lograr esta tierra está destinada a iluminarse y todo lo que no vibre junto con nuestra tierra no va a poder permanecer aquí nuestra tierra está elevando su frecuencia su pulso y nosotros los seres humanos estamos obligados a continuar vibrando con ella no me queda la menor duda por eso es que es tan retador y a la vez está tan accesible esta información yo sé que por eso recibí en estos momentos la energía crística para compartirla de una manera muy accesible de una manera que lo entiendas de diferente forma en la que fuimos educados entonces empezamos a ver y a pedirle a Dios desde la súplica al maestro Jesús y nos vamos hacia la crucifixión pero cuando empiezas a elevarte la conciencia empiezas a entrar en su frecuencia te das cuenta de que todo estaba destinado y mandado a ser la única manera que él hubiera llegado a la resurrección fue a través de ese proceso que tuvo de la crucifixión del ego es una historia para todos nosotros de rendimiento nunca había escuchado la crucifixión del ego wow si es tan amorosa su energía y no es esa energía de las iglesias no tengo nada en contra de la iglesia pero pero a mí no me llevó a ningún lado triste pero es verdad entonces este el maestro Jesús quiere que darse a conocer como lo que es como esta bellísima energía de Cristo Cristo es la energía es el espíritu que estuvo en el maestro Jesús por eso la energía crística porque tú te elevas a esa energía que él despertó y expandió por todo el mundo eso era lo que estabas buscando desde niño la energía crística sí y ahorita que me llegó la verdad que sí sentí que todas las piezas de mi rompecabezas se embonaron porque yo escribía otras cosas la información que a mí me llegaba nunca era de él y yo sí quería yo sí quería hablar yo sí quería transmitir sus mensajes pero no era tiempo entonces o sea que hace 16 años que empezaste con este despertar no era la energía crística la que te movía claro claro siempre fue mi inspiración pero a la hora de recibir mensajes o sea yo siempre estuve conectada y los libros que he escrito las frases los podcast yo realmente me conecto ahí y es como recibir información canalización desde muy niña yo lo hacía después pero nunca entendí qué es lo que estaba haciendo posteriormente te digo que sucedió la vida y perdí esa conexión y después cuando yo me volví a conectar cuando te digo que empecé a leer la vibra y me empecé a elevar otra vez esa frecuencia fue casi instantáneo que yo empecé a entender que recibir tanta información no era normal yo te escribía un libro en dos o tres días o sea muy rápido y la cantidad de información que siempre me llegó fue de un mes tras otro se detonaba la pandemia y yo ya sabía qué hacer y por ejemplo el detox espiritual donde invitaba muchas personas a alinear su energía para pues desprenderse del miedo etcétera y entonces vaya yo siempre he sabido que eso ha estado tangible en mí ¿no? cuando empiezas a experimentar ya de manera directa la energía crística es cuando empiezas a hacer el manual porque fue lo que tú pasaste sí así es sí como te digo siempre ha sido mi inspiración el maestro Jesús de hecho para los cursos de manifestación mis podcasts que siempre les llamo a mi audiencia de los podcasts que somos creadores poderosos de la realidad pues todos los podcasts vienen de esa energía o sea yo me conecto ahí como que recibo esa cierta creatividad ¿no? que me permite expresarlo pero nunca se había manifestado en mí tan claro energía crística poder hablar del maestro y que fueran los momentos de que yo pudiera hablar y compartirlo es la primera vez wow sí 29 días para desintoxicarte sí platícame eso bueno 29 días el 2 y el 9 es 11 11 es un número maestro perdón me perdí 2 más 9 es 11 y el número 11 es un número maestro ok es el número del amor del sagrado corazón de Jesús ok del amor divino entonces 21 días son los que tú tardas en hacer un hábito más 8 que es el número 8 es este año más 29 que es un 11 y es el número maestro y es el número de Jesús wow sí todos tienen acceso a este a esta dinámica o a lo que llevas ahí ¿cómo hacer para no dejarlo a mitad de y qué sucede si muy buena pregunta esta energía o te va a llamar o no como que no hay medias tasas con esta energía entonces si te llama a los tibios los vomito yo sé que si te llama lo vas a terminar y vas a concluir 29 días no quiero decir que a mi forma yo te entrego un manual y tienes música y tienes imágenes para empezar a visualizar todas estas aperturas de puerta pero tú probablemente puedas hacerlo ya sin el video y sin mi voz ir abriendo las puertas a tu estilo a tu manera escuchando tus propias palabras o sea estas son mis palabras a la hora de que yo hago oración o que entro en esta frecuencia pero una vez que tú lo entiendes a los 4 o 5 días puedes dejar el video y hacerlo a tu forma y vas despertando esa intuición esa voz que te llama y te dice oye pues no tienes que llamarle a Dios Dios Padre Madre Dios o el gran espíritu de la luz le puedes decir el creador el universo con quien tú te conectes entonces eso es lo importante de empezar a despertar de estar ahí de entender lo que estás haciendo la conexión con la madre tierra soltando todas tus emociones tóxicas entrando a la calma a la paz a la liberación porque la energía crítica es liberación y ya una vez entrando por la garganta es a entender y a verte desde desde un nivel un nivel de conciencia en el que deseas estar y por fin la protección dentro del ritual puedes visitar a una persona hay un momentito en el que yo te digo cuando estás en el corazón es momento de que si quieres llevarle la energía crística a alguien pienses en esta persona si es para pedirle perdón si es para su sanación o simplemente nada más para activar la luz en él tienes ese momentito entonces también lo puedes hacer el ritual para ti o pensando en una familia o alguien que ya trascendió o si te estás divorciando pues para que la luz les llegue a ambas personas si estás a punto de tomar una decisión de cambio de trabajo si tuviste una pérdida si sientes una enfermedad si te sientes perdido o sea realmente esta luz va a llegarle a cada quien a su nivel de profundidad dentro del nivel de conciencia que esté la persona es como también va a entender la profundidad el significado de cada puerta y lo importante nada más es que desarrolles tu concentración o sea que no pierdas mi voz al principio y que posteriormente no pierdas la tuya para que tú puedas empezar a entrar en ti en ti en ti en ti de manera que esta luz realmente vaya encendiéndose en tu conciencia y haya un cambio en tu vida ¿qué sucede después de que termina los 29 días? es importante sentirse ¿no? cuál fue la diferencia de antes y después y sobre todo ir confiando en esta luz que ya despertaron y siguiendo la metodología es decir siempre decretando y afirmando cosas positivas empezar a verte cuando entras en un estado de enojo de envidia de celos de coraje sentir esa vibración y cambiarla y puedes empezar a respirar a hacer las cuatro puertas en un momento y volverte a elevar al agradecimiento ¿no? a la emoción al ánimo entonces este es una herramienta o sea lo que logras en realidad es un balance es un balance entrar en equilibrio en donde no haya nada que te perturbe esa es la idea y por lo menos que en todos entendamos el poder que tenemos eso es ese es el principal mensaje del maestro o sea esta luz está en todos nosotros hay que empezar a conectar con esta luz a creer en esta luz no está afuera está dentro de nosotros si quieres llamarle ser superior es tu más elevada conciencia o sea en el momento cuando tú estás enojado que el ego acabó contigo y te pisoteó y estás ya sabes haciendo tu berrinche enojado con la vida y es que pobre de mí las injusticias así como existe ese estado de conciencia existe este elevadísimo estado de conciencia donde entras en la aceptación viene el agradecimiento y que en lugar de ver todo lo que tu ego veía es justamente totalidad unidad contigo con el todo y es esa paz donde empiezas a sentir está hermoso todo lo que estás diciendo pero puedes caer en un tropezón por supuesto yo he tenido tantos yo tantos o sea es increíble tengo muchos años en esto y es mi devoción y nos tenemos que permitir esos tropezones y esas caídas y ya no ser tan exigentes ya no culparnos ya no irnos al arrepentimiento ya no hablarnos mal es que yo no puedo no tengo disciplina ya sabía esto no es para mí yo no creo en esto yo no tengo la capacidad es que ella es especial es que ella es espiritual no eso no existe eso no existe fíjate que yo di una conclusión en una caída fuerte que tuve hace tres años la vida es para vivirla aunque sea complicadamente en paz complicadamente en paz si tú logras vivir la vida en paz haya complicaciones o no sigues con la paz yo creo que eso es el objetivo ay que padre me voy a llevar esa frase conmigo el día de hoy si pero a la mayoría se les hace aburrida esa paz estamos adictos a la adrenalina y hay muy pocas cosas bueno el alcohol las drogas el juego el enamoramiento que viene de la ilusión ya sabes te pones tu música y empiezas a soñar que eres millonario y en las revistas esas cosas llaman la atención y son adrenalina totalmente y a ver dile a alguien que entra a la paz es que nadie nos ha explicado lo que eres o sabes que también pasa Nes que muchas veces no nos sentimos merecedores y tenemos que crear caos para seguir siendo víctimas si si Mario tienes razón o sea y todos somos merecedores de la abundancia de Dios del Espíritu de todo lo que realmente puede ser bueno para nuestras vidas pero estamos afanados en buscar las situaciones negativas que nos hacen sentir vacíos fíjate te toca dar ahorita la respuesta por dónde empezar por dónde así si alguien quiere empezar pues a empezarse a decretar a afirmar para que el subconsciente empiece a cambiar el chip tan negativo que tiene de ser víctima y de no ser merecedor y empezar a decir yo soy merecedor del éxito merezco ser feliz merezco vivir una vida de abundancia merezco el amor gracias gracias por el día de hoy gracias por este nuevo amanecer hecho está todos los días empezarte a cambiar la creencia que te sembraron el no desafortunado es que no estudiaste si no vas a llegar es que eres un burro es que eres un necio es que y entonces todo eso está allá adentro es un cassette que queda grabado y tenemos que empezar a suplir ese cassette con otra programación entonces ahí tú acabas de dar la respuesta empiecen con eso a sentirse merecedores escriban su afirmación y cuando ya como que sientan que ya no les llama la atención ese decreto es porque quiere decir que tu subconsciente ya lo registró y ahora hay que irnos al siguiente paso que es creer que ya lo tienes hablando otra vez del ego yo creo que el aburrir se deseo también es decir me aburre todo esto no es para mí estoy demasiado bien para estar escuchando este tipo de de conversaciones pero no te quieres dar la oportunidad qué buena pregunta y muchas veces preferimos estar en la oscuridad y preferimos estar como los borregos todos al mismo rebaño pero sin saber a dónde ir que empezar a ser diferente por eso este tipo de de pláticas este tipo de de entrevistas son precisamente para que la gente vea que sí se puede o sea tú no eres una monja que viene de ser una espiritualidad o sea yo he sabido ser mujer ¿no? equivocarme regarla tropezarme este he tocado en fondo cuantas veces llorado o sea creo que por eso vas entendiendo lo que sienten los demás y no pues no tendría yo esa sensibilidad pero imagínate si todos pensáramos que cada segundo es irrepetible y es parte de tu pasado cada cosa que haces ya no existe simplemente existió para poder evolucionar entonces cambias por completo la manera de ver la vida porque regularmente vivimos apresados en lo que nos sucedió y culpándonos de lo que nos sucedió si el solo por hoy es un gran dicho vives solo por hoy y deja tú solo por hoy cada segundo si lo logras hoy igual y lo repites mañana y bueno lo ideal sería como tú dices no no yo cada segundo eso es la eternidad que padre exactamente si Nes ¿de qué se va a tratar esta maestría o esta certificación que vas a hacer? son 10 módulos la verdad que está increíble la certificación porque te ayuda precisamente en ese proceso del despertar o sea de que empiezas la certificación a que terminas la certificación eres capaz de verte desde otro nivel de conciencia o sea cuando te preguntas quién soy al principio y quién soy al final hay un cambio radical y eso es lo que hace un cambio de vibración también ¿y es la primera vez que lo vas a dar? no ya graduamos a la primera generación fue una generación de 40 personas fueron 40 personas sincronizadas una sola familia y ahora estos mismos líderes ya certificados me van a ayudar a certificar la siguiente generación que padre sí increíble yo vi por ejemplo como la inteligencia fue juntando a todo el grupo o sea realmente nos juntó al equipo que teníamos que estar para ser pioneros en esta certificación porque ahora ellos también ya no solamente van a recibir información van a dar información y van a ayudarle a ciertas personas a una cierta persona a que se certifique y cuando tú le cambias la vida a alguien gracias a la espiritualidad ahí es cuando todo tiene sentido claro ahí es cuando te empiezas a apasionar ¿sabes? ahí es cuando la paz no es aburrida créanmelo o sea esa paz es la frecuencia que te lleva a la conexión en la que te conviertes en un ser altamente eficiente y muy creativo muy innovador o sea y existe eso en todos nosotros pero sí necesitamos llegar a ese momento de no sentirnos mal este para estar aquí en esa paz y es hermosísimo ¿cada módulo cuánto dura? dependiendo hay módulos que duran todo el mes hay otros módulos que duran 15 días empezamos el 4 de mayo y terminamos el 1 de diciembre con una graduación obviamente recibes la certificación del Instituto Iconos que a su vez está certificado por la SEP desde luego por parte de la fundación ¿El Instituto Iconos Estudio? no 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 es una universidad que ha certificado todo el máster ellos están también avalados por la SEP y también desde luego por la parte de ser tú lo puedes tomar en línea o presencial casi cada jueves cada 15 días los jueves nos vemos dos horas y una vez al mes los sábados para hacer un repaso y entrar en el siguiente módulo ¿y tú estás presente siempre? siempre claro es en vivo sí y me conecto muy padre con la gente como que ahí es cuando más siento esa necesidad de entregarme y de prestarme como un instrumento o sea de verdad que esta energía esta luz que está en mí esta sabiduría que está en todos actúe por medio de mis palabras ¿no? y de lo que estoy diciendo en esos momentos con la generación ¿es presencial y virtual o solamente virtual? los que quieran pueden ir presencial los que vean la Ciudad de México ahí estamos en la calle de Hegel en Polanco ahí se han hecho los talleres las clases los cursos y quien pueda ir está invitado y si no te puedes conectar virtualmente y te puedo decir que virtualmente en ello también damos muchísima atención no creas de que es ahí apagar las cámaras no se interactúa bastante de pronto hay personas que dicen oye yo no quiero hablar y lo respetamos pero curiosamente este año pues vimos como las personas que no querían hablar pues terminaron platicando todo su proceso entonces como que también ayuda a vencer los miedos para convertirte en este ser al que quieres manifestar a lo largo todo el proceso entonces pues te invito yo sé que no tienes tiempo que estás ocupadísimo pero bueno invito ahora sí que a toda tu agencia a toda tu audiencia sí sí yo sé pero bueno es un curso bastante extenso o sea si hay que leer hay que poner atención hay que dedicarle tiempo pero desde luego pues hoy hoy los invito a todos a que se acerquen a todas las personas que quieren dar este primer paso despertar están invitados al máster si por algo quieren darle una probadita a lo que es el despertar pueden entrar a ser tú hay muchos talleres cursos libros gratuitos que los van a poder llevando de la mano paso a paso una vez despierto realmente ya no necesitas guías hay muchos caminos hay muchos maestros también de vida autores que se dedican a esto entonces como que la misma energía te va llevando por otras personas que te van también ayudando a sembrar tu camino si empieza hasta mayo la certificación ¿tú crees conveniente entrar en el ritual de la energía crística antes de entrar a esta certificación? no por supuesto Naya a ver de verdad que se lo recomiendo si quieren empezar a entrar en esta evolución a soltar a hacer ahora sí que una pauta ¿no? un nuevo inicio de vida dejar atrás el pasado realmente a soltar a desprenderte de todo lo que ya no necesitas entonces el ritual crístico es independientemente de la certificación lo pueden hacer los que se inscriban a la certificación a los que no se inscriban lo pueden hacer los niños adolescentes o sea vaya está tan está animado tan bonito con una música tan especial precisamente para animarte y no llevarte hacia lo que es la oración hacia el suplicar porque la oración no es suplicar celebrar tus palabras a dar gracias es que ya lo tienes tú tienes que hablar como si ya eres esta persona como el maestro Jesús es lo que hacía por eso te digo que es interesantísimo todas sus historias porque nos la contaron desde la religión desde los dogmas si empezamos a escuchar sus enseñanzas desde un lenguaje coloquial te apasiona te das cuenta que lo que realmente vino a enseñarnos es a manifestar a crear a ser creadores entonces él ya se veía ya veía a la persona sana ya veía a la persona viva ya veía la abundancia y entonces la manifestaba y la energía crística es lo que te va a enseñar o sea no hables yo seré yo soy no vivas el futuro que quieres vivir vívelo ahorita levántate sintiendo que tienes todo levántate sintiéndote merecedor de la vida de la maravilla de lo que es vivir con entusiasmo con alegría con ánimo en paz ¿lo hablas con tanta pasión? sí indudablemente lo has experimentado y eso es precisamente lo que conecta con la gente no voy a tomar la certificación porque no no es que no tengo el tiempo sino que estoy bastante saturado en la agenda yo sé pero sí a partir de mañana voy a hacer el ritual de la energía crística gracias me voy a meter a tu manual y lo voy a experimentar porque porque lo siento y eso es precisamente lo que la gente tiene que abrir su corazón a sentir necesitamos sentir despertar es sentir como tú lo dices esa es la palabra de la quinta dimensión así es completamente te agradezco muchísimo Nes esta esta hermosa entrevista que la verdad me llenó de mucha paz porque tus palabras se sienten y y es lo que platicábamos antes de cámaras o sea que que cuando tú estás entrevistando a alguien al menos yo conecto muchísimo con la persona que estoy entrevistando mi respeto y admiración para cada persona que viene por aquí pero tú sabes cuando realmente está hablando con verdad o cuando simplemente está hablando ay gracias yo soy yo la que te agradezco disfruté tanto platicar contigo realmente siento que conectamos me encanta saber que tengo un amigo ahora que puedo platicar de estos temas y que te interesan y como tú dices también de corazón estás haciendo lo que haces para beneficiar a la gente yo te doy las gracias por hacer esto todos los días por ayudarnos a ir expandiendo nuestra conciencia para llegar a esa frecuencia y ese estado de armonía gracias yo solo solamente soy un vehículo ya ves ya somos dos tú y yo nada más entonces aquí mi programa está abierto para toda la gente que quiera venir a expresar afortunadamente tengo muchísimo pero muchísimo trabajo y mucha gente que quiere venir no tengo para todos pero creo que las personas que llegan aquí es porque tienen que llegar y yo creo perfectamente en eso entonces para mí fue un honor y te voy a despedir con algo que a lo mejor no te esperas seguramente no este programa se llama historias hechas canciones y cuando termina la entrevista te hacemos una canción y te hacemos una canción completamente improvisada hacia lo que realmente nos dictan de arriba porque yo imagínate con déficit de atención acordarme de cada una de las cosas no soy yo es allá arriba estamos perfectamente conectados increíble pues gracias a ti a todo tu equipo a toda tu audiencia muchas gracias por invitarme y recibirnos es un honor vamos a ver que nos trae el panda por allá anda estaba distraído bueno Nes pues ahora vamos a empezar con tu regalo gracias a toda la gente que viene para mí es esto lo que más les agradezco que hayan venido a contar su historia y se los quiero aplaudir y se los quiero regalar desde mi corazón con esta canción que mi querido panda siempre me ayuda pero nunca sé lo que va a tocar entonces aquí se convierte todo en lo que venga gracias panda gracias a ti una niña diferente con sueños que nadie entendía más que ella en su intimidad la conexión con Jesús su maestro por elección nunca la dejó la juventud la alejó por un momento perdida en el intento Inés se perdió pero nunca dejó de sentir la conexión con Jesús nuestro Señor la vida la enseñó la alejó y la hizo perder por algún un momento en la banalidad en la superficialidad pero eso estaba internamente ahí en espera de su tiempo en espera de conectar en espera de sentir el momento ideal sin duda cada una de las cosas que te pasó en la vida te enseñó a sentir dolor a sentir frustración a sentir que estabas sola en la vida pero eso es precisamente el aprendizaje que te estaba dejando nuestro Señor para poder conectar y encontrarte con tu misión que aunque a veces la veías lejana y a veces te sentías completamente sola ignorada ahí estaba ahí estaba y no te sueltó y al momento en que decidiste despertar hace 16 años en donde recibías muchísima información escribía libros en dos días pero todo eso no tenía razón simplemente era era estar buscando esa conexión que te daba tanta plenitud cuando eras niña que tú querías volver a sentir y que en esa búsqueda de todo lo mundano en vez de buscarla y encontrarla estaba alejando de lo que realmente era pero Jesús no te dejó y cuando tú lo dijiste cuando tú lo percibiste cuando tú lo sentiste en esa soledad absoluta en la que te sentías en esa oscuridad te iluminó y en ese momento conectaste con lo que realmente era tu misión sentir la energía crística la realidad de la vida se abrió la luz te iluminó para poder iluminar a la gente que en búsqueda descubrir tu misión de la mano de Cristo hacia allá certificaciones muchas emisiones todo alrededor cual temor si estás ahí brillando tu camino hacia allá complicadamente en paz mi querida amiga que bárbaro inmensamente sorprendida que bonito que verdad te felicito a ti también no es fácil conectar esa profundidad como lograste expresar corazón gracias esto no es con cada persona con cada persona que viene aquí es increíble viene del corazón lo sentí me hiciste sentir un momento muy bonito gracias por estar en la vida y sigue haciendo tu labor que es bastante bastante importante para la humanidad me llevo muchas cosas en mi corazón y sobre todo esta canción gracias 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 muchas gracias gracias